¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas toca apertura de cajas y como veis estoy en el setup de toda la vida donde conseguí la Dragon Lore Subvenida y donde esta caja me dio muchísimas alegrías porque hice dos aperturas y en esas dos aperturas en la segunda caja me salió un Karambit Gamma Doppler Os recuerdo que esta caja se ha revalorizado una barbaridad porque contiene esta skin donde te puede tocar un Emerald que es una auténtica barbaridad de cuchillo, muy muy caro, más de 6 cifras si no me equivoco Así que nada, vamos al lío, no, más de 5 cifras, que me he pasado, son más de 10.000 pavos, más de 100.000 ya me gustaría Vamos a darle caña, vamos a ver si conseguimos algo, si esta habitación me da suerte Porque chicos y chicas, como sabéis llevo una oleada de fracasos absolutos O sea, solo veo el color azul, por lo tanto esperemos que me salga algo Si no me equivoco, encima esta es la penúltima apertura que voy a hacer Yo quiero que me salga un cuchillo antes de que acabe el año Solo he conseguido dos cuchillos, como sabéis, y los dos han sido bastante lamentables Por lo tanto, vamos a confiar en la suerte, en el aura, en el entorno chicos y chicas Aquí hicimos mucha historia, así que vamos a darle caña Y nada, si queréis, aperturas, por si no me sale un cuchillo, que espero que me salga Pero si no es el caso chicos y chicas, si queréis que volvamos a conseguir un cuchillo en este set Reventad el vídeo a like y yo me propongo abrir cientos de cajas hasta que salga Como sabéis, yo solo abro 50, digo solo entre muchísimas comillas Pero, lo digo porque como sabéis, la teoría dice que te suele salir un cuchillo en las 400 cajas más o menos Por lo tanto, la cosa está complicada Nos ha tocado una rosa en nuestra nada más la P2000 en estado de fielteste Algo desgastado me hubiera gustado un poquito mejor Por cierto, personalmente, esta es una de las cajas en las que menos me gustan las armas El AVP está guay, vamos a repasarlas, tío Es que M4 pienso que hay tanta mejor en la Prince Team Está súper guapa Mirad, si hubieran puesto la de Soled Space, que es una auténtica barbaridad En roja yo creo que hubiera valido bastante dinero Pero, el AVP Es que yo creo Y os lo digo en serio Que solo se salva la M4A4 Porque el resto de skins La verdad que no merecen mucho la pena Y entonces os preguntaré Black, ¿por qué tanta gente abre esta caja? ¿Entonces por qué se ha revalorizado? Lo que os he dicho antes Los cuchillos de Gamma Doppler El Emerald es un cuchillo que es muy 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 querido Y por lo tanto pues La gente le mete mucha caña Como sabéis hay mucho rubí Mucho zafiro, mucho black pearl Pero no hay tanto Emerald De hecho no hay tanto porque Al haber tampoco sé Los precios son carísimos Yo creo que un M9 Un Karambit, un Bayonetta Todos esos cuchillos valen más de 10.000 pavos E incluso Bueno no, el que valía mucho Era el Mariposa Pero ese sale en otra caja Sale en una de las últimas cajas Que se llegó a incluso vender a casi 20.000 pavos Que eso era una absoluta barbaridad Creo que ahora todo se ha estabilizado bastante Pero es que fijaros Es que la Glock esta La Wasteland Rebel O sea recuerdo Que la Wasteland Rebel Salió con el AK Creo que es la misma skin Si no me equivoco Es la misma skin Y por eso le han puesto categoría roja Pero esta caja Cuando salió La gente Iba a saquísimo Por los cuchillos Y yo creo que sigue siendo así También sacaron la gama 2 No sé si se salvan más skins Creo que una poquita más Yo me he comprado Caja gama Específicamente Porque como os he dicho Aquí sucedió la magia O sea yo no me lo creía Lo que me pasó Si queréis os cuento la historia Para la gente que me conozca Desde hace poquito tiempo Yo estaba comenzando En el canal de Counter Strike No sé cuántos años llevaría Un año Dos años O algo así De hecho Llevaba tan poco Que aún lo compaginaba Con mi canal de Optic SP Bueno Canal comunitario Por excelencia de España Donde subía contenido De Call of Duty Pues Tuve que ir a Alemania A un evento A probar Nuevo contenido De Call of Duty No me acuerdo que juego Era Posiblemente Black Ops 3 Por Es que Por las fechas Advanced Warfare Ni de coña Es que recuerdo Que hice el vídeo Con Shoki Pues el siguiente Advanced Warfare No me acuerdo Cual era Tío Pues no sé Si era Ghost No Ghost vino antes ¿No? Bueno ya Me entendéis Fui a Alemania Una feria de los videojuegos Para mí Mi feria favorita Del mundo Fui al E3 Y la GamesCon Es totalmente distinta Es otro rollo De mi punto de vista Pero bueno Fui ahí Y dije Joder Que ha salido Una nueva caja Tuve que hacer allí El vídeo Pues a la segunda Caja Me salió Un cuchillo Que si no me equivoco Si no recuerdo mal Era el Carambit Gama doble Yo claro Yo estaba Si me dije Joder Haría que era el Carambit Yo estaba Imaginaros Diciendo Que puñetera Barbaridad Que puta pasada Imaginaros Si me hubiera tocado Un emerald Bueno Grabé mis cosas De Call of Duty Subí al contenido Al canal Doctique SP Volví a casa Dije Voy a hacer otra apertura Me volvió a salir En la segunda caja Un puto cuchillo O sea Es para mi La cosa más random Que me ha pasado En toda mi vida En Counter Strike O sea Para mi es top 2 Después de la Dragon Lore De Souvenir Pero con diferencia Porque Creo que es lo más épico Que he hecho O sea Hay gente que ha sacado Dos cuchillos seguidos Ha sacado Rubis Ha sacado Zafiros No es mi caso Como sabéis Pero el caso De sacar Dos cuchillos En dos aperturas El mismo cuchillo En la puta misma caja Creo que eso es algo No sé si lo ha hecho alguien En la historia Pero es una curiosidad Que quería compartir Con vosotros Y nada Vamos a ver Si sale algo De momento Tenemos una rosa El M4A4 Me gustaría que me tocara De corazón Y tío No sé Decidme en comentarios Por cierto Como estáis viendo Las últimas actualizaciones Del CS2 Yo he visto Si no me equivoco Bueno Lo estoy grabando En día martes El lunes Sacaron actualización Están cambiando skins Están también Cambiando contenido Del juego Como si se Dropea la C4 Que no caiga Debajo del mapa Las armas también Y por cierto Estoy por hacer un vídeo Creo que lo voy a hacer El viernes Porque considero Que Valve Va a trabajar Esta semana Y a partir del viernes Ya se van a pillar Unas vacaciones Hasta principios de enero En mi cabeza Es así De hecho Por ejemplo Rayo con Valorant Ya están de vacaciones Esos son más pagos Pero bueno A lo que voy Están tocando El El anti-cheat Lo están tocando De forma Que Que Estoy flipando Porque es una forma Totalmente nueva Es una forma En la cual Muchos creadores De contenido Que entienden No sé De programación O algo así Bueno Otra rosa Venga va La segunda Este estado Bueno Joder parece Parece un estado Mucho peor Por el brillo Está en fiel Teste Pero bastante Más bajo Que la P2000 Pero lo que va diciendo Mucha gente Está de acuerdo En lo que está haciendo Valve Con el anti-cheat Creen que es una forma Muy muy buena Así que por lo tanto Estaré atento Y todos los cambios Que hayan metido Os informaré Bueno De hecho Os voy a dar Una noticia Al parecer Van a meter cambios En train Y por lo tanto No me extrañaría Que en un futuro Park se metiera En train Totalmente remodelado No sé si es un mapa Que echéis de menos A mí personalmente Me flipaba Porque se podía utilizar Muchísimo la WP De hecho Mira Hablando con Misswell Era su mejor mapa Siempre me lo decía A mí train Es que Era una auténtica bestia Claro La gente que jugaba En la WP En ese mapa Se sentía muy cómodo Porque tenías Muchos duelos De larga distancia Y a mí me flipaba Ese mapa O sea Yo creo que Cuando jugaba a tope Como sabéis No se me daba Del todo mal Creo que era uno De mis mejores mapas Porque podía abusar Muchísimo más Así que estaremos Muy atentos Pero lo dicho El viernes En teoría Quiero subiros el vídeo Donde hablo de todo ¿Vale? Así que nada Vamos a disfrutar De las últimas 10 cajas Menuda barbaridad Tío No sé cuántas No sé cuánto tiempo Llego sin conseguir Un cuchillo Dos meses O algo más Se me está resistiendo Una absoluta barbaridad Tocará una apertura Depende del apoyo ¿Vale? Depende del apoyo Haré más Puedo hacer una apertura Este domingo El próximo miércoles El domingo Creo que es 31 ¿No? El domingo también Puedo hacer Venga Si veo que reventáis El vídeo Likes Voy a hacer Tres aperturas más Y en todas Y en todas Abriré 50 cajas o más Buscando el cuchillo Buscando el dorado Porque esto ya está La polla O sea Esto ya está La polla De que Me hayan salido Dos cuchillos De mierda En Counter 2 Y quiero empezar Y quiero empezar Con buen pie Bueno Quiero acabar bien El año Quiero empezar Con mejor pie Así que por favor Valve Si me estás viendo Bueno Me está viendo Pero me entendéis Por favor Valve Darle cañita Y por cierto Os pido de nuevo Disculpas por la voz Cuando vas a un evento Te expones a eso Que vaya gente mala Frío y demás Y yo la verdad Que Estoy bastante mejor Que mucha gente Y mucha gente Que tiene hasta Dicen Ojo de los pulmones O algo así Pero Yo me encuentro De puta madre Exceptuando la garganta Que no puedo poner Mi voz de pito De siempre Pero Espero que Para la semana Que viene O este fin de semana Ya esté curado Chicos Así que nada Espero de corazón Que os haya recordado En viejos tiempos Esta apertura Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo De nuevo No ha habido suerte Pero pelearemos Por ese cuchillo Y si os ha gustado El vídeo Rebete botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao